Hola, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien, estoy muy contenta de poder estar con ustedes en un nuevo video. En esta ocasión les compartiré la decoración con motivo de la estación de otoño de esta temporada que a mí me gusta mucho por los colores, los aromas y todo aquello que hace que se vea un ambiente muy cálido y acogedor. Aquí les muestro lo que voy a estar utilizando para esta decoración, realmente no estuve gastando casi nada porque estoy reutilizando cosas que ya tengo de años pasados, también estoy utilizando mucho flores secas y las calabazas de tela yo las he hecho en años pasados, este año hice las que ven que tienen tela cuadradita, esas son las que hice este año y las demás las he hecho en años anteriores, voy a estar utilizando también canastas y también aquí tengo los cojines que voy a poner en los sillones, los que tienen el estampado de calabazas, esas fundas las compré desde hace un año, entonces esta va a ser una decoración muy económica porque como les digo pues voy a utilizar cosas de temporadas o de años pasados, espero que les guste, que puedan tomar una idea y acompáñenme. ¡Gracias! 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 Como pueden notar estoy utilizando los colores típicos de temporada que son los color café, un poquito el amarillo o el naranja, siento que estos colores pues son los más representativos del otoño, aunque obviamente cada persona puede decorar de acuerdo a sus gustos personales. En la mesa de centro voy a poner la misma bandejita que ya tiene tiempo, bueno esta canastita en forma como de charola y estas calabazas son calabazas reales naturales pero ya están secas esas las conseguí en el lunes de tianguis de aquí de mi localidad y esas cuatro calabazas me costaron sólo 15 pesos bien económicas y cuando las vi dije me las tengo que llevar porque me van a ser muy útiles para la decoración de otoño como pudieron ver pues estuve decorando de forma sencilla y económica pero siento que le da un toque muy especial estos colores siento el ambiente más acogedor y sobre todo pues en esta temporada de otoño que ya se empieza a sentir un poquito de fresquecito el ambiente no olvides por favor dejarme un like y un comentario antes de que te vayas y ahora sí las dejo con el resultado final y 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 hasta esta parte déjame un comentario con una hojita otoñal para saber que viste todo el video y bueno pues yo me despido muchas gracias por haberme acompañado las espero en el próximo video cuídense mucho que esté muy bien adiós y